¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, son las 5 en punto y estas son las noticias. El secretario de Salud en la entidad Alberto Jonjitud Falcón dio a conocer en entrevista que es respetuoso de los resultados de la elección de la nueva dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Tlaxcala, Blanca Aguila Lima y que el trabajo conjunto será permanente. El pasado 13 de julio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se otorga el Premio Nacional al Mérito Forestal 2017 en el que elegido de Santa María Axiotla del Monte del municipio de Teolocholco ganó en la categoría Mujeres Forestales. Padres de familia estiman erogar entre 5 mil y 8 mil pesos en gastos escolares, incluyendo uniformes, útiles e inscripciones. Los gastos varían de escuela particular a pública, siendo las inscripciones el gasto más fuerte. Lo anterior tras un sondeo que realizó Ahora Noticias. El reto de los 1.400 escalones fue conquistado por Alexis Trujillo Ortega y Rocío Carrera Clemente en la tercera edición del Tower Running Tlaxcala 2017. La competencia inició frente al asta bandera donde se alistó a los corredores con un poco de rutinas musicalizadas. Vino la salida que tomaron 400 corredores y subir los primeros escalones en la escalinata de Miraflores y que fue una constante en los 5 kilómetros de recorrido. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que solo 11% de las solicitudes al número de emergencias 9-1-1 fueron procedentes o reales y 89% improcedentes o falsas. En sus primeros seis meses de operación a nivel nacional ha recibido más de 61.639.000 llamadas. En todo el país, siete de cada diez que llegan a esta línea de emergencia están relacionadas con seguridad pública. Después de estrenarse mundialmente en la quincena de realizadores de Cannes, la ópera prima de Natalia Santa. La defensa del dragón estará a partir del 27 de julio en las salas de cine de Colombia. La defensa del dragón estará a partir del 28 de julio en las salas de la ciudad.